Hola chicos, ya sabéis que mi corazón pertenece a los Pop4U, pero hoy va a suceder algo muy fuerte. Me he enterado de que vi en el protagonista de la nueva película original de Disney Channel, La Fabulosa Aventura de Sharpay. Voy a cambiar la historia del teatro. ¿Crees que voy apropiada para cambiar la historia? ¡La mismísima es Litilde! Presento mi candidatura oficial para presidenta ejecutiva del club de super megafans es Litildianos. Tengo que conseguir que me lo firme, cueste lo que cueste. Detrás de esta puerta, la mismísima, Admi, Tilde. ¡Azmi! ¿Quieres ser la presidenta ejecutiva del club de megafans es Litildianos? ¿Te gustaría? ¿Me dejas por favor? ¿Di que sí? ¡Ay, que no puedes estar aquí! ¡Venga conmigo fuera! Me voy, porque va a llegar la prensa y tengo que coger sitio. Me voy, porque va a llegar la prensa y tengo que coger sitio. Me voy, porque va a llegar la prensa y tengo que coger sitio. Clark se da cuenta de que a quien realmente quieren es a su perro y no a ella y entonces es consciente de que no siempre puedes tener lo que quieres. ¡Qué era el momento más emocionante del día! Lo sé, lo sé. Ashley se va a reunir con sus fans para firmar autógrafos. Seguro que va a ser una locura, pero a mí no se me olvida que me firme mi diploma. Estoy muy nerviosa, es que no, no, no me lo creo todavía. Mis fans españoles son muy apasionados. Ha sido genial porque Ashley me gusta mucho. De hecho, Sarpei es uno de los personajes que más me gusta de todas las películas de Disney. ¿Ya has visto algo de la peli? ¿Qué parte es la que más te gusta? Cuando canta en el musical. Muchísimas gracias, os quiero y espero que disfrutéis de la película.